Seguimos con la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Diego Matías Mestre. Gracias, Presidente. No se podría haber elegido un peor momento para tratar esta ley. La pandemia del COVID-19 que azota el mundo y que la Argentina no ha sido la excepción. Donde se han muerto en estos 9 meses 40.000 argentinos. Donde la gestión de la pandemia ha sido verdaderamente desastrosa. En muchas provincias, en muchas localidades de nuestro país hemos estado encerrados, viendo vulnerados nuestros derechos constitucionales. Y así todo, tenemos el mayor número de contagios del mundo, como así también dentro de los primeros 10 países del mundo en los muertos por cantidad de millón de habitantes. Y como si esto fuera poco, la cuestión de la salud, de las consecuencias que ha tenido el COVID-19 en relación a la salud, quiero hablar de las consecuencias económicas que ha tenido el COVID-19. ¿Por qué hay que reconocer los números que son oficiales? La pobreza en casi el 45% del país, 20 millones de argentinos que viven debajo de la pobreza, la desocupación del 15%, los miles y miles de jóvenes emprendedores y pymes que se quieren ir del país a buscar otros destinos donde los traten bien, donde se puedan desarrollar. Y donde, según cifras del INDEC, los niños, niñas y adolescentes han pasado del 57% de pobreza a 64% de la pobreza. Y los adultos mayores al 70% de la pobreza. Vuelvo a repetir, 7 de cada 10 adultos mayores en la Argentina son pobres, señor Presidente. Y la prioridad de este gobierno, que debería ser la salud y la economía, como lo dice cualquier argentino que uno se cruza, cuando uno conversa, son las dos prioridades, la salud producto de la pandemia y la economía, quieren avanzar con esta ley. Y no solamente aquí quieren avanzar con esta ley, sino en el Senado, aprovechando este día, afectando las dos puntas de la vida. Por un lado, las personas por nacer, eliminando su vida, y por otro lado, los adultos mayores que quieren ir con esta reforma jubilatoria, que ya sabemos que es perjudicial para los mismos, que no van a poder cubrir la inflación. Claro, nosotros como oposición no hemos traído a la gente para que tiren las 30 toneladas de piedra. Pero sí quiero decir que así como hoy están avanzando paralelamente aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el día 29 de diciembre quieren hacer el revés. Que se trate aquí la reforma jubilatoria que votaremos en contra, y allí en el Senado, esta ley del aborto. Y aparte, Presidente, este debate ya lo dimos, lo dimos profundamente, durante 4 meses, en las 4 comisiones, donde vinieron casi 800 expositores, y este Congreso ya decidió. Yo quiero decir, Presidente, que por mi formación de abogado, y más allá de las cuestiones filosóficas, éticas, morales o religiosas que pueda tener cada uno, yo después de leer este proyecto de ley, no pudo llegar a otra conclusión que no sea que este proyecto es absolutamente inconstitucional. Por varias razones. La Argentina ha firmado tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional. Lo hizo en el gobierno del Presidente Alfonsín, con el Pacto de San José de Costa Rica, que allí es muy claro el artículo 4, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley, y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Vuelvo a repetir, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Y acaso aquí no vamos a privar de la vida arbitrariamente a una persona que tiene derechos, que es la persona por nacer? La Convención de los Derechos del Niño, también del año 90, que establece claramente los derechos que tienen y la protección que le tiene que dar el Estado antes y después de su nacimiento. El artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de reserva, que venimos aprendiendo los abogados desde el tiempo de la facultad, las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral ni las buenas costumbres, ni afecten a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de toda autoridad de los magistrados. Lo dice la Constitución Nacional, uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 33 de la Constitución Nacional, que también establece claramente el derecho a la vida a partir de la concepción. El artículo 75, inciso 23, clarísimo después de su lectura, que le corresponde al Congreso dictar un código de la seguridad social en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Nos está diciendo la Constitución cómo aquí en el Congreso Nacional tenemos que dictar leyes que se adecúen a estos parámetros, a estos principios, declaraciones, derechos y garantías que establece la Constitución. Y no solamente la Constitución Nacional, sino los códigos de fondo. Porque el artículo 19 y 20 del Código Civil y Comercial reformado hace 5 años lo dice muy claramente, que hay vida a partir de la concepción. Y no podría decir otra cosa el Código Civil y Comercial, porque es la ciencia la que ha dado esta evidencia. La unión del espermatozoide con el óvulo forma en el embrión y a partir de allí hay vida. Y nuestro ordenamiento jurídico establece que debemos proteger esa vida. Por eso creo, Presidente, como lo dije en el anterior debate, que si quisiéramos evitar o prevenir los embarazos no deseados, deberíamos trabajar en políticas públicas tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales y municipales para avanzar en programas que vayan con ese fin. Y podríamos haber tratado muchísimos proyectos que muchos diputados han presentado aquí. En mi caso, el 1 de marzo, presenté un proyecto para avanzar en la adopción y gestación, que le da una solución a todas las partes. A la madre gestante, a la persona gestante, que si no quiere tener su niño, no quiere criarlo, puede darlo el día que nazca. Porque a esa persona por nacer le damos la posibilidad que tenga el derecho a la vida y porque los padres adoptivos, que existen muchísimos en la República Argentina esperando, le damos la posibilidad de que puedan ejercer su derecho. Por eso, Presidente, está claro que esta ley es absolutamente inconstitucional. Y para terminar, Presidente, quiero que me permita leer un fragmento que me ha hecho pensar mucho de un expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que ha fallecido hace pocos días ateo y de izquierdo, de centro izquierda. Cuando vetó la ley del aborto, dijo, el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que susciten los demás o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. Estoy a favor de la vida, siempre a favor de las dos vidas, de la madre, de la gestante y de la persona por nacer. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Mestri. Gracias.